Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Soy un cacahuate Soy un cacahuate Soy un cacahuate Soy un cacahuate Hoy soy 0 para el canal, así que A ver que tal esta aventura no gané No, este juego se me hizo muy interesante la verdad Wicho Aquí está, mira chavos, y se ve muy padre, es muy padre Pero la verdad, mira Wicho, te voy a ser sincero Yo no soy tan bueno para jugar los juegos de aventura Así que te lo voy a dejar aquí en tus manos Para que tú juegues, yo voy a hablar silencio para que Wicho pueda agarrar chingones Ok, ok, vamos a ver que Voy a tratar de hablar lo menos posible Sin más que decir amigos, ¡vamos con el video! Bueno chicos, estamos con un nuevo video Si, así estaremos en Horizon 0 Y a ver que tal chicos Esta trama me gusta mucho Eso tiene que ver... Murciélagos tío, que es eso Pero bueno, ok Vamos a ir recorriendo Creo que la guía aquí Nos va a ir diciendo por donde vamos a ir caminando Entonces, la cuestión es Recorrer un poco la cueva Que joder Tío, murciélagos eh Creo que es la cueva de Batman o como... La cueva de Batman No, pero la verdad es que Oriza me trae muy buenos Está, tiene buenos gráficos tío eh Así que, no está nada mal No está nada mal Oh, con esta rueda, perfecto Ya vimos con cual rueda entonces, ok Vámonos, vámonos, ahí vamos Corriendo, corriendo Para agacharme, dice, ah ya Ok, estamos aquí O sea, vemos que hay una como destrucción total aquí Es como un lugar antiguo, dice tío O sea, vemos, ok Hay que ir a prisa, hay que ir a prisa Ir a prisa, es un lugar antiguo Hubo guerras pasadas por acá Entonces, ah Bueno, la cuestión es Identificar por donde ir Ese es el problema acá Pero bueno, yo creo que aquí no hay nada O sea, efectivamente no hay nada O sea, bueno chicos, vamos a ir Lo más rápido que podamos para... No hay tiempo que no entrar en lugar, esto así Para llegar, ok Pero ya no está... O sea, los gráficos que te maneja esto Es increíble, mira La cara del niño Increíble, increíble Impresionante, eh Vamos a ir siguiendo Estas pistas por acá No, aquí no creo que hay nada No, pues aquí no hay nada Definitivamente aquí no hay nada Y... Creo que... El juego no está nada mal, eh Tiene buenos gráficos La guía como tal, también O sea, no... No te puedes perder mucho Oh, por él, por él Tanto murciélago La guía como tal, les digo No se pueden perder No está nada complicado Porque yo creo que... La simple narrativa te va guiando por donde vas a ir Entonces... Eso es lo que hace interesante el juego No pierdes mucho tiempo No pierdes mucho tiempo ¿A dónde vas a ir? ¿A qué lugar debes estar? No sé ¿Estamos? Bien Dispositivo extraño, dice Ok ¿Qué es eso, eh? O sea, es como un guerrero O sea, es como un guerrero Con una... Alguna tecnología Algún tipo de tecnología Tómalo, chico Tómalo Perfecto ¿Qué es eso? ¿Es un triángulo? Es... Es como un... Radar desde abajo Oye, sí ¿Qué es eso? 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 Tómala Póntela Sí, sí Es tecnología de... Oh, por Dios ¿Qué es eso, eh? O sea, me deja impactado esto, eh Está muy bueno, está muy bueno Se está poniendo más interesante, eh O sea, les digo Como que combina lo medieval Con la tecnología ¿Cómo haces esto? Ok, ¿cómo haces esto? Para alternar el foco, oprime R Ok Con esto Al oprimir R3 Ya identifico algunos dispositivos, eh Qué bueno está esto, eh Pero este tío... Este tío... Era algún guerrero o algo Por el estilo Pues se quedó flipando Pero bueno Vaya Está cerrada Está cerrada, dice Quise el aparato que encontré Me ayude Ok Por este lado Por este lado O sea... Más luces O sea, qué buena... Qué buena pinta tiene esto De verdad, en serio te lo digo Qué buena pinta, ok Ok Ok, vamos a intentar abrir la puerta Creo que lo hemos abierto, eh Algo cambió de color El regalo del pasado Volver a la puerta, dicen Ok, perfecto Tío, ahora hay que regresar, ¿no? Para poder encontrar la puerta, tío Ok Nos vamos a prisa Nos vamos a prisa Que hay prisa No hay que... No hay que... No hay que... No hay que... No hay que entretener tanto, ¿eh? ¿Sabes por qué? No tiene caso No tiene caso Quiero ir lo más rápido posible Para que el tiempo acá No lo perdamos tanto viendo cosas Entonces... ¿Qué nos espera más adelante, Norison? Guerras... Con monstruos metálicos Me llama mucho la atención, chicos Entonces... ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? Este... Este tipo de juegos La verdad es que también es interesante Jugar a otro tipo Ponerle un poquito ahí de... Un poquito de emoción, ¿eh? Una llave Una llavecita ¿Crees que yo quería esto? No podemos hacer más Está detrás de ti ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito Papá no puede estar contigo y con mamá Pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Se ve algo triste, ¿eh? Otra vez Quiero verlo ¿Puedo hacer más? Está detrás de ti ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito Mira, papá no puede estar contigo y con mamá Pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito Algo triste, ¿eh? Un re... Un viejo recuerdo, chicos Pero bueno, así es la vida Así es la vida Así es la vida Hay un regalo del pasado Vamos acá Es que hay que seguir el camino No hay que traernos tiempo Hay que irnos por acá Corremos por acá Entremos... ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué les habrá pasado? ¿Qué les habrá pasado? Tío, mira Ahí encontramos algunos cadáveres, ¿eh? Está súper raro Está súper raro todo esto que vemos aquí Pero bueno, no está de más Dar una chica, ¿no? Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, creo que ya nuestro padre nos está llamando Me encontró Lo hace, me encontró Aquí abajo Ah, bendita sea la madre Hemos llegado con el padre Sube, toma mi mano ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Vamos Esos lugares están prohibidos, Eloy Me caí Son del mundo metálico ¿Qué traes en la cara? Nada ¿Lo encontraste ahí abajo? No Debes dármelo No Eh, Eloy Esas son cosas peligrosas No, padre, deja, deja las cosas No están O sea, chequen la vestimenta Las armas que trae, ¿eh? Está interesante todo esto Me gusta la combinación que hacen con tecnología Bueno En vista de que vas a seguir escapándote de casa Tendrás que aprender a sobrevivir en la naturaleza Ok Bueno, ya hemos pasado a la segunda estampa No puedes separarte Debes hacerme caso Lo sé Mira, aún tienes rasguños por la caída de ayer Así que empecemos por ahí Toma esta bolsa de medicinas Y te enseñaré cómo llenarla Ok Al parecer el padre nos va a enseñar unas tencas Ya sea de casa O de recuperar medicinas Y mételas en la bolsa Ok, ok, tío Listo Bien, ahora cómetelas Listo Saben amargas Pero podrían salvarte la vida Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas de medicina ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre Un beso de la madre No sé que la de eso El gráfico Me encanta, me encanta el colegio No sé ustedes, pero a mí me encanta, ¿eh? Así que vamos a ir por más vallas Más vallas, ¿eh? Río abajo encontraremos un rebaño de máquinas Y te enseñaré como se caza ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Eiloh Debes respetar su poder Pero estaré a tu lado Eiloh, viene una máquina Agállate y sígueme hasta la hierba alta Al parecer, me parece una máquina Y hay que escondernos en la maleza Perfecto Ahí, que no te vean No, Eiloh Esas máquinas se llaman vigías Debes aprender a evitar su mirada Para sobrevivir en el exterior Te enseñaré Escucha bien y haz lo mismo que yo Quieta Espera a que pase O sea, esos son los vigías Si los vigías nos encuentran, chicos Estaríamos en serio Por lo menos, ¿eh? Hay que caminar de espacio Hay otro vigía Hay otro vigía ¿Se dan cuenta, eh? Como, ¿qué nervios, eh? ¿Qué nervios? Ven, ¿qué? Otro Deja que pase Ok, aquí agachados No nos puede pasar nada Miren No nos puede pasar nada ¿Qué es eso, eh? No como tipo velociraptor Pero en modo metálico Por aquí Mientras más espacio te muevas Menos ruido harás Y agachada serás más silenciosa Queden bien Ok Espera Esta combinación de tecnología ¿Qué será el último? Sigamos ¿Para dónde? ¿Para dónde, padre? ¿Para dónde? ¿Qué te voy a acabar? Puede andar bien Voy bien No pudieron verte Ni oírte No te alejes La manada estará cerca ¿Quién es ese? Ignóralo ¿Pero qué hace ahí? Hace parkour Hace parkour, eh Chico intrépido, eh No se está sonriendo Dev Vuelve a donde perteneces Dev Ignóralo Vamos Busquemos el rebaño Sígueme Ok, vamos Vamos, padre Hay que reunir Madera También dice, eh Chéquense Los ríos, eh Ahí Ahí ¿Los ves? Se llaman galopadores ¡Fuera! ¿Por qué los ahuyentaste? ¿Qué? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo Es mejor acercarse sigilosamente No te preocupes Nos alcanzaremos en la zona baja del valle Ya lo verás Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano ¿Por qué? Eloy, haz lo que te digo y busca las rocas Te enseñaré a usar Esa es hermina Sígueme Creo que siempre los papás tienen mucho más experiencia que nosotros Pero Bueno, ese es el caso aquí Siempre tener un guía Que nos diga qué está bien y qué está mal A ver, chico, ¿ustedes hacen caso a sus papás? No lo sé Pero eso es importante ¿Recoger piedra? ¿Recoger más piedra? Ok No desesperéis Ahí está el rebaño De acuerdo Es hora de lanzar rocas Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No Pero pueden distraerlas Atraerlas a una trampa Por ejemplo, ese vigía O lo eliminamos O alertará al rebaño Y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Eloy A menos que las silenciemos primero Quédate aquí en el risco A mi señal Lanza rocas y atrae al vigía hacia mí Joder Espera a mi señal O sea, me toca una parte difícil Yo tengo que atraer al vigía ¿Eh? Ok Arroja una roca cerca de mí Ok Perfecto, esta es la parte de mí Es la destrucción vigía Listo Ven, niña Es seguro Espero que lo hicimos bien El padre Nos está enseñando, ¿eh? El equipo de cabra Como defenderla del vigía Está bueno Recolecta las piezas de la presa Y te enseñaré a hacer flechas Recolecta las piezas, Eiro Presta atención Bien Ahora Busca tallos de madera del risco De esas plantas Bien Veo que ya tienes tallos de madera del risco Usa los tallos para las astas Y las espirlas de metal para las puntas Ok Vamos a estudiar Para parecer ser un arco Necesitamos juntar madera Entonces No sé para qué Pero Papá nos está diciendo que lo hagamos Y hay que hacerlo No veo más madera por acá ¿Ustedes sí? Bueno Ah, ok Hay que hacer flechas Bien Nunca te quedarás sin flechas Si sabes fabricar lo que necesitas Ok Perfecto Vamos a usar esas flechas Sígueme Ok, yo te sigo Aunque tú digas yo voy a hacer Así que viene Creo que viene algo interesante ahora Creo que viene algo interesante Y ya lo vi Ya lo vi Eso Agáchate entre la hierba Y no hagas ruido Es hora de matar a tu primera presa Hey Lloyd Un galopador Una de las máquinas más débiles Pero hasta la más débil Puede matar a una cazadora Si es descuidada Debes estudiar a tu presa Su coraza es dura Pero hay puntos donde es vulnerable Como el ojo ¿Se te ocurre alguno más? Dios No parece nada Bien Ahora Acaba con ese galopador Apunta al ojo O al depósito Interesante Tengo que destruir el ojo Tengo que destruir el ojo Apunta al ojo ¡Ciégalo, Eiloy! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Ten cuidado! ¡Pero que ha costado, eh! O sea, para ser tan débil Una máquina tan débil No lo es, eh Sinceramente Demasiado, padre Demasiado para aprender ¿Qué fue eso? Ese chico El de la senda de los valientes ¡Eiloy! ¡Sígueme! ¡Rápido! Yo te sigo, padre Pues bueno, chicos ¿Qué les pareció esta primera entrega de Horizon? Yo creo que es muy interesante Nos espera Demasiadas, demasiadas aventuras Aquí En el canal con Horizon Nada más de checar estos gráficos Las pequeñas aventuras Una pequeña muestra De lo que nos está dando Horizon La verdad es que Me ha dejado Impresionado Me gusta Me gustan los juegos de aventura Espero que a ustedes les guste Dejen aquí bajo la caja En los comentarios A ver si les gusta Horizon Y a ver qué tal Si podemos seguir con esta trama Si hacemos la continuación De muchos capítulos más Aquí Con nuestro viejo Que nos va guiando Sobre cómo hacer una caza Cómo derrotar a los vigías Y todas las aventuras Que nos esperan El día de hoy Bueno amigos Estamos igual ¿Qué tal en este bonito video? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú pero poca madre Pinche juego Está bueno Está chingón Está chingón Me quedé calladito Y quedé Observando No, no No puedes hablar mucho Porque te metes Te metes Es como una película Pero está muy bueno Ojalá que apoyen A este juego ¿Qué dices? Ojalá que nos apoyen Leen like Compartan el video Para que sigamos subiendo Así Este tipo de juegos De aventura Así que amigos Si te gustó el video Otro vez Compartir Suscribirte Regalame un like Es totalmente gratis Activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones A tiempo De los videos Que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuates Es todo por hoy amigos Yo soy Wingüicho Y soy el du 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 Mike Croft